Creo que el sector está creciendo, que a pesar de la pandemia se volvió a activar en algún momento y sigue el curso que venía teniendo antes. Nosotros estamos terminando una obra en la calle Lima, en el barrio General Paz, y sí estamos tratando de encarar el próximo proyecto porque nos hemos puesto como meta cada dos años más o menos arrancar un emprendimiento nuevo. Nos gusta mucho General Paz, así que el próximo emprendimiento va a ser en el mismo barrio. Y nosotros manejamos una escala intermedia de desarrollo con la cual nos sentimos cómodos y venimos teniendo bastante éxito en nuestro espacio. Por ahora seguimos con los edificios, no cerramos la puerta a otras oportunidades, pero bueno, se dan las circunstancias para que sigamos en el desarrollo de edificios. Creemos que este año va a crecer bastante en comparación con lo que es revestimiento, que eso se mantiene en el tiempo. La vivienda en general va a seguir siendo demandada y el producto de departamento, en una ciudad como Córdoba creo que también es un producto que se vende y se va a seguir vendiendo. Estamos apostando bastante al inversor porque creo que ahí sí va a haber un cambio de concepto en lo que es vivienda propia. No sé, los millennials creo que ya no van a comprar más casas propias porque son más nómades, entonces estamos más dedicados al inversor que al consumidor final, digamos. Y creo que la preocupación de la mayoría que es el entorno, que es la situación del país, la economía, la inflación y todo lo que perjudica el crecimiento de cualquier empresa.